Con un gesto incomprensible te acercas a mi miseria para que vea tu rostro en aquellos que precisan de tu paz. En todo amar y servir, en el altar, serme barco como Cristo hecho paz. En todo amar y servir, en el altar, serme barco como Cristo hecho paz. ¡Gracias!